Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando una vez más esta programación, un oasis en el desierto, esperando que sea el Señor glorificado a través de lo que compartamos el día de hoy. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El tema de este día, el corazón adolorido de Dios. Leíamos en los versículos 5 al 7 de Génesis, en el capítulo 6, versículos 5 al 7. Yo quiero leerles la misma escritura, pero en la versión nueva traducción viviente. Dice así la palabra del Señor. La misma escritura, Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7, 6 al 7, dice así. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las bestias del cielo. Lamento haberlos creado. Vemos aquí una diferencia en cuanto a lo que leíamos al principio en la versión Reina Valera Revisada, que es la versión que normalmente nosotros utilizamos en nuestras iglesias. Y vemos aquí la traducción en la nueva traducción viviente. Como les decía en otros programas, les decía que la escritura nos enseña a entenderla mucho más cuando el lenguaje se puede adaptar a los términos que nosotros conocemos y que se nos hacen mucho más familiares de entender. Aquí tenemos en la primera versión que leíamos la palabra arrepentimiento. En esta versión que leíamos, la nueva traducción viviente dice, el Señor se lamentó. Si nosotros nos ponemos a analizar la palabra arrepentimiento con la palabra lamentar, pues podemos encontrar una cierta diferencia. Y quizás podemos entender mucho más la escritura. El lamento de haber hecho al hombre, el dolor por haber hecho al hombre, la situación de ese corazón adolorido, de ver la maldad como se había multiplicado en el mundo. Y en la otra versión, el arrepentirse. El arrepentirse es cuando uno de pronto dice, definitivamente mejor no hubiera hecho esto. Aquí nosotros quizás nos metemos en este tema del arrepentimiento con el lamento de Dios, posiblemente podríamos entrar en un tema que no es el tema que nosotros queremos tocar el día de hoy. Porque ya eso ya es prácticamente una enseñanza aparte, en donde podemos tocar lo que es el arrepentimiento en las diferentes versiones, el arrepentimiento que es cuando uno se arrepiente del pecado. Y ese lamento de parte del Señor por haber visto la maldad del ser humano y cómo aquel ser humano que Él había creado estaba viviendo en una situación de pecado. Pero en donde nos vamos a centrar hoy es precisamente en ese dolor, en ese dolor que le causa al Señor la situación que estaba viviendo ese pueblo, ese ser humano que Él había creado. Aquí estamos hablando del tiempo antes del diluvio. Esas palabras que el Señor expresa aquí son palabras que definitivamente Moisés, que es el que escribe el libro de Génesis, está hablando precisamente del tiempo, ese antes del diluvio, en donde el Señor ve que aquel hombre que Él había hecho y que había puesto en un lugar súper especial. Se había corrompido tanto que, dice la palabra del Señor, que estaba de continuo haciendo el mal. ¿Qué quiere decir continuo? Continuidad. Estamos progresando, estamos elevando, estamos haciendo algo, no solamente hoy, sino que le estamos tratando de perfeccionar para el día siguiente y estamos haciéndolo constantemente. Entonces, aquí dice la palabra del Señor, y vio el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Aquel hombre que el Señor había hecho y que cuando lo creó, dijo el Señor. Mientras Él iba haciendo la creación, cuando Él iba haciendo todo, cada una de las cosas que Él iba haciendo, el Señor miraba que era bueno. Cuando crea el hombre, el Señor se alegró y dijo que lo que había hecho era bueno. Y si lo que el Señor había hecho era bueno, ¿cómo es posible que después, con el paso del tiempo, aquel hombre que el Señor había hecho y que había sentido que era bueno, de pronto comienza a ver que estaban entretenidos en una cosa y otra y que sus pensamientos ya no eran esos pensamientos inocentes, esos pensamientos que traían buenas intenciones, sino que eran pensamientos perversos, los que estaban en el corazón de ese ser humano que Él había creado. Nos puso a nosotros, puso a la humanidad en un lugar súper especial, lo puso por encima de toda la creación. Todo lo que el Señor había hecho era bueno y puso al hombre, a ese ser humano que Él creó y que dijo que era bueno, lo puso sobre las bestias del campo, le dio autoridad para poder enseñorear sobre todos aquellos animales que Él había creado. Pero llegó un momento en donde el Señor ve que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se lamentó el Señor de haber creado al hombre y le dolió el corazón. Es en ese tiempo en donde el Señor, viendo la maldad del corazón, viendo cómo el hombre estaba maquinando únicamente cosas que no eran buenas, que no eran agradables a Él, de pronto le duele el corazón. Le duele el corazón y emite un juicio. Un juicio para aquel hombre que estaba alejado de los propósitos que Él tenía cuando creó a la humanidad. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos creado. Qué triste es leer esta escritura y darnos cuenta del dolor, la tristeza, la magnitud de lo que el Señor estaba sintiendo. Da tristeza el saber lo que esa humanidad estaba causando en el Creador como para que Él llegue al momento de decir los desapareceré. ¿Qué era lo que el Señor estaba sintiendo en ese momento? ¿Qué era lo que estaba viendo en ese momento? O sea, ¿cómo yo puedo llegar a pensar en algo así cuando estoy viendo la maldad? O sea, ¿hasta qué nivel había llegado la maldad del corazón del hombre como para que el Señor llegue a emitir un juicio y decir hasta aquí llegó la humanidad, esta humanidad que yo he creado? Un juicio justo, un juicio justo. ¿Por qué? Porque porque aquel hombre que el Señor había creado de pronto se corrompió y con dolor en el corazón dice lo desapareceré, raeré sobre la faz de la tierra. Y nosotros podemos pensar cómo es posible que el Señor habiendo creado al hombre también lo desaparezca, también haga un juicio para poder llevar a cabo el cumplimiento de lo que estaba diciendo. luego de lo que acabamos de leer dice la palabra del Señor en el versículo 8 del libro de Génesis en el capítulo 6 dice pero Noé encontró favor delante del Señor. ¿Quién era Noé? Nosotros sabemos que Noé es el que construyó el arca. Noé sabiendo que el Señor iba a destruir la humanidad comienza a hablarle a la gente. Comienza un tiempo de evangelización. Comienza a advertirle a la gente vengan construyamos el arca hagamos algo arrepintámonos de lo que hemos hecho dice porque viene juicio para la humanidad viene un diluvio la gente no le creía no habían visto llover y no creían que de pronto los cielos podrían echar el agua así que la gente no le creía no le creyó y el Señor hizo lo que tenía que hacer cien años cien años cien años que todavía el Señor le da a la humanidad cien años que todavía pasan para para que la gente pudiera hacer conciencia pero la gente no escucha Noé encontró favor delante del Señor y el Señor lo rescató pero aquellos a los que Noé le habló no hicieron caso de lo que estaban escuchando y siguieron viviendo en la maldad no prestaron atención a aquella advertencia que se les estaba haciendo para que no encontraran la muerte dice el libro de de Ezequiel en el capítulo 18 versículo 32 dice no quiero que muera dice el Señor soberano cambia de rumbo y vive en muchas ocasiones nosotros de pronto escuchamos esto que el Señor dice y de pronto podemos pensar como es posible que el Señor emita un juicio para quitarle la vida a aquellas personas que es lo que decía Ezequiel el Señor no quiere la muerte para ninguno el Señor no quiere que el pueblo en ese tiempo pereciera por eso manda a Noé por eso le da un lapso de 100 años para que pudiera ir y hablarle a aquellas personas algunas algunas personas algunos comentaristas pueden decir que fueron alrededor de 120 años la verdad que la escritura no dice directamente sin embargo algunos sacando conclusiones de la edad de Noé junto con la de sus hijos pues llegan a la conclusión de que fueron 100 años los que Noé estuvo hablándole a la gente la cantidad de tiempo yo creo que en este momento no importa lo que importa es la advertencia que el Señor le hace todavía a aquel pueblo que le estaba causando dolor todavía pasa 100 años soportando el dolor de de ver como la humanidad estaba viviendo en ese constante mal nosotros como humanos nos dolemos nos entristecemos nos deprimimos nos estresamos cuando pasamos uno dos tres días viendo quizás lo que nos hacen los demás y aquí el Señor todavía pasó 100 años soportando ese corazón adolorido de estar viendo a la humanidad de ese tiempo que estaban completamente sordos que no escuchaban que no hacían caso a lo que se les estaba advirtiendo el Señor no quería que murieran por eso le está dando todavía tiempo por eso está soportando el dolor para que este pueblo se arrepintiera él él no buscaba la muerte él buscaba el arrepentimiento pero aún así con la advertencia no escucharon aún así con la advertencia aún así hablándoles de lo que venía aún diciéndoles aún así ellos seguían viviendo en ese mal dice la palabra del Señor dice y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón le dolió en su corazón le dolió en su corazón en ese momento y todavía le sigue doliendo cien años después soportando esperando teniendo misericordia de esa humanidad que estaba perdiendo de esa humanidad que cada vez si la maldad iba creciendo pues entonces el dolor también se iba acrecentando si si el hombre iba de continuo haciendo el mal pues también cada vez que el hombre escalaba en el nivel de maldad también escalaba el dolor del corazón del Señor y no escucharon y llegó el día el día en el que el Señor abre las puertas del cielo y deja caer esa lluvia que terminó con la humanidad de ese tiempo dice Mateo capítulo 24 versículos 37 al 39 más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre Si en aquel tiempo el corazón del Señor estaba dolorido ¿Cómo estará el corazón del Señor ahora? En aquel tiempo el Señor había hecho al Hombre tenía una constante comunicación con el Hombre había un trato especial del Señor con el Hombre y aún así la humanidad iba continuamente haciendo el mal nosotros tenemos una experiencia diferente porque el Señor después de esto todavía siguió viendo la humanidad como se estaba perdiendo después inclusive de ese juicio que emitió el Señor nuevamente esa nueva creación esa nueva humanidad comienza a vivir nuevamente en el pecado en la maldad y el Señor hace algo especial el Señor aun cuando el hombre está viviendo en la maldad él no hace otro juicio más él tiene una nueva estrategia una nueva forma en la que posiblemente el hombre quizás podría cambiar y de pronto dice hoy no voy a eliminar esta creación no voy a eliminar al hombre de la faz de la tierra como dice en el diluvio me voy a entregar yo en un sacrificio para poder hacerlos libres del pecado me voy a presentar delante de ellos y me voy a entregar por ellos me voy a sacrificar yo mismo por ellos había un dolor del corazón porque porque si el señor llega a este momento en donde dice me voy a entregar yo mismo era precisamente para poder enmendar la conducta de aquel hombre y viene a la tierra y se vuelve él el cordero para poder limpiar al mundo del pecado pero esta humanidad aún después del sacrificio del señor aún después de lo que el señor hace en la cruz del calvario sigue sin escuchar a aquellos que como noé van de lugar en lugar diciéndole a la gente que se arrepienta porque el corazón del señor está dolorido porque aún después de haberse sacrificado aún después de estar en esa situación de ver la maldad del corazón del hombre aún así seguimos viviendo en la maldad y estamos apuñalando el corazón de Dios con nuestras actitudes con nuestra falta de empatía hacia los demás con nuestra con nuestra sordera al momento de escuchar aquellos que nos dicen cambia de actitud cambia esa manera de vivir busca de Dios y somos los causantes del corazón adolorido de Dios en ese tiempo el señor le dio 100 años más a la humanidad para que escucharan ese mensaje que les estaba dando de que se arrepintieran 100 años cuántos años han pasado ahora después de ese sacrificio que el señor hizo y que todavía el señor nos está teniendo paciencia me está teniendo paciencia a mí porque si no me ha llevado es porque tengo tantas cosas que todavía tengo que cambiar es porque quizás todavía ciertas actitudes que Dayanara tiene están provocando dolor en el corazón del señor cien años en el tiempo de Noé aquí tenemos dos mil años soportando dolor soportando la ingratitud de sus hijos soportando el mal comportamiento de sus hijos esperando que nos arrepintamos para no tener que quitarnos la vida para no tener que sufrir la condenación eterna porque el señor es paciente porque no quiere la muerte de sus hijos él quiere que el ser humano se arrepienta para que podamos llegar a ese estado de salvación para que podamos llegar a su presencia para que podamos llegar el día en el que en el que podamos disfrutar completamente de de la vida con él en el reino de los cielos pero pero seguimos sin escuchar pero seguimos sin hacer caso a lo que el señor nos quiere decir decimos que le amamos pero no es cierto decimos que él es el primer lugar en nuestro corazón y no es cierto mentimos cuando decimos que el señor es todo para nosotros cuánto tiempo le dedicamos al señor si nosotros nos dedicáramos a alimentar nuestra vida espiritual nuestros comportamientos serían diferentes nuestra vida sería diferente nuestra forma de ver a la gente sería diferente nuestra forma de hablar sería diferente honraríamos al señor con todo lo que nosotros tenemos con nuestra propia vida con nuestra forma de expresarnos pero en muchas ocasiones nuestra forma de expresarnos quizás es un golpe para el señor y mira mi hija como se expresa de la vecina y mira mi hija como se expresa del predicador y mira mi hija como se está expresando de la otra hermana que viene por ahí y mira como hablan entre ellas si amáramos al señor no nos entreteneríamos haciendo cosas que en nada beneficia al ser humano que en nada beneficia nuestra vida espiritual nos concentraríamos más en buscar hacer la voluntad del señor en cambiar nuestra forma de vivir decimos que le amamos y ni a la iglesia vamos tenemos tantas ocupaciones estamos tan cansados que no tenemos tiempo pero si tenemos tiempo para hacer otras cosas pero si tenemos tiempo para hacer aquello que nos está alejando del señor decimos que le amamos pero seguimos haciendo cosas que deshonran su nombre y le causamos dolor pero el señor es paciente es paciente con nosotros mientras soporta el dolor de la indiferencia de la humanidad hemos estado sufriendo diferentes situaciones hemos estado pasando durante estos últimos años una situación que no habíamos vivido anteriormente la situación del COVID ¿qué hizo en nosotros? esa experiencia que tuvimos con ese virus que se presentó a la humanidad ¿cómo vimos al ser humano en ese tiempo? si nos ponemos a recordar cómo empezó y lo que comenzamos a hacer se nos dijo que nos encerráramos que saliéramos para lo indispensable los supermercados se quedaron sin lo esencial porque muchas personas sin pensar en los demás acumularon reservaron y dejaron los supermercados vacíos sin la oportunidad de muchas otras personas de comprar ciertas cosas ¿por qué? porque habían ciertas personas que habían ido y habían comprado la mayoría de las cosas y nos volvimos indiferentes a aquellos que también necesitaban se nos dijo enciérrense porque los más ancianos son los más vulnerables y de pronto había cierto grupito que nos les importaba se salían por ahí se contagiaban y regresaban a casa a contagiar a los abuelos la indiferencia de la humanidad si hubiéramos aprovechado ese tiempo para alimentarnos espiritualmente estaríamos en este momento tan fortalecidos ¿por qué? porque no había fiestas porque no había playa porque no había viajes porque estábamos encerrados ¿pero qué hicimos? la mayoría de los jóvenes en ese tiempo en vez de alimentarse espiritualmente se concentraron en los videojuegos y se apartaron del Señor y al Señor le dolió el corazón y hoy son muchos más los que están lejos del Señor porque no se aprovechó ese tiempo para alimentarse espiritualmente sino que al contrario nos sumergimos en un mundo irreal ¿y qué es lo que estamos haciendo los adultos? ¿qué les estamos dejando a nuestros hijos? ¿qué les estamos mostrando a nuestros hijos? ¿qué clase de vida les estamos enseñando? ¿les estamos metiendo en el corazón a Dios o los estamos dejando que que ni siquiera tengan un ejemplo en casa? ¿estamos lamentando el comportamiento de nuestros hijos? ¿pero qué estamos haciendo nosotros? ¿de qué forma estamos llevando nuestra vida? ¿será que estamos realmente mostrándole al Señor que le amamos y ese amor que nosotros le tenemos a Dios es el ejemplo que le estamos dejando a nuestros hijos? ¿o por el contrario estamos enseñándole a nuestros hijos que no hay necesidad de ir a una iglesia? si aquellos que de pronto de vez en cuando vamos es porque quizás de pequeños nuestros papás nos llevaban a la iglesia y tenemos cierta conciencia por ahí de que debemos de ir a la iglesia y de vez en cuando vamos a la iglesia la mayoría quizás vamos para navidad para semana santa para las bodas pero de cualquier forma hay un indicio por ahí de que en ciertas ocasiones hay que ir a la iglesia posiblemente el ejemplo que nos dieron nuestros papás era que cada domingo teníamos que ir a la iglesia con tantas ocupaciones que tenemos hoy vamos de vez en cuando y si nosotros con el ejemplo que tuvimos de nuestros papás que iban todos los domingos a la iglesia y nosotros que vamos de vez en cuando a la iglesia cuando van a ir nuestros hijos y vio el señor que la humanidad de ese tiempo iba de continuo haciendo el mal cada vez se alejaba más de él si nosotros apenitas alimentamos nuestra vida espiritual no esperemos que nuestros hijos y nietos lleguen un día a buscar de Dios porque no hay necesidad de buscar de Dios mientras tanto hay un corazón adolorido está el corazón adolorido de Dios que estamos haciendo de qué forma estamos tratando de enmendar esta situación y se lamentó el señor de haber creado al hombre perdón señor si te lamentas de haberme creado como madres nosotros tenemos nuestros hijos no nos arrepentimos de haberlos dado a luz pero si nos duele el corazón cuando vemos que nuestros hijos aquellos a los cuales nosotros le dimos vida se van alejando de nosotros se van alejando de lo que les enseñamos y cuando los vemos metidos en la maldad el corazón se duele y soportamos el dolor de quizás uno dos tres hijos que tenemos el señor ve la humanidad no es uno solo no son dos hijos no son tres hijos es la humanidad completa que por todos lados está causando ese corazón adolorido de Dios y que estamos haciendo cuando nosotros como madre vemos que un hijo que de pronto hacía lo malo que de pronto estaba lastimando a otro llega un momento en el que hace conciencia y se arrepiente uno encuentra consuelo en ese que se arrepintió y tiene esperanza en que los otros también puedan cambiar aquí tenemos a una humanidad que si nosotros buscamos el comenzar por nosotros mismos y decirle señor yo sé que te he fallado yo sé que no te he buscado constantemente yo sé que soy la causante de tu dolor señor yo sé que no estoy haciendo las cosas correctamente yo sé que no te dedico tiempo señor yo sé que no te busco yo sé que digo que te amo señor pero no es cierto pierdo más el tiempo en cosas superfluas señor que en el tiempo que dedico para ti invierto más mi tiempo señor en cosas que no enaltecen y no me dedico a alimentar mi vida espiritual para que mi vida espiritual cuando esté llena de ti pueda transformar mis comportamientos mi forma de hablar mi forma de tratar con la gente mi forma de ver a los demás mi forma de ver a mi esposo señor de mi forma de tratar a mi esposo y si nosotros comenzamos comenzamos de nosotros mismos va a ser un hijo que quizás el señor de cualquier forma va a sentir un poquito de descanso yo quiero que el señor por lo menos descanse conmigo yo quiero que si es posible que el señor agarre esta vasija la quebrante y la vuelva a ser a su conveniencia no a mi conveniencia a su manera no a mi manera yo no quiero ser la causante del corazón adolorido de Dios yo no quiero ser la causante de que el señor tenga que estar soportando el dolor de ver a la humanidad cada vez metida en el mal el señor está hablando y el señor no quiere que perezcamos el señor no nos quiere mandar a la condenación eterna el señor nos está advirtiendo todavía para que cambiemos para que modifiquemos nuestra forma de actuar nuestros pensamientos y que los sometamos a él hay una advertencia porque el señor no quiere que ninguno de sus hijos perezca él no quiere que la creación termine como en los días de Noé pero estamos viendo que estamos como en los días de Noé cada vez hay más maldad en el corazón del hombre cada vez hay más formas diferentes de hacer el mal de lastimarse unos a otros y hay una advertencia que si no hacemos caso que si no nos arrepentimos que si no buscamos de Dios ahora será como en los días de Noé va a haber un juicio y yo no quiero estar delante del tribunal supremo y ser encontrada culpable y ser rechazada yo quiero ser de aquellos que quizás a su manera buscaron quitarle un poquitito el dolor del corazón al Señor y el Señor no quiere que tú te vayas a la condenación eterna el Señor quiere que vivas y es el Señor el que en este día te está diciendo a ti me está diciendo a mí hija viene juicio para esta tierra no pierdas más el tiempo comienza a actuar ahora comienza a buscarme ahora no pongas más excusas comienza hoy a tener una relación más estrecha conmigo porque yo no quiero que perezca ninguno de tu familia porque yo no quiero que perezca ninguno de tus familiares yo no quiero que perezca nadie en esta tierra yo quiero que todos procedan al arrepentimiento y obtengan la vida eterna vamos a hablar con el Señor te damos gracias Padre por la oportunidad que nos das de entrar nuevamente a tu presencia Señor hoy venimos a pedirte perdón Señor por ser los causantes del dolor de tu corazón Señor perdón por por nuestros comportamientos Señor muy alejados de tu voluntad perdón por causarte dolor Señor perdón por no hacer caso a lo que nos dices Padre estamos viviendo Señor como si no te conociéramos estamos viviendo Señor sin hacer tu voluntad te sirve de nosotros Señor tratas de de que nosotros de una u otra forma busquemos tu rostro Señor pero aún buscando tu rostro y aún cuando cuando tienes misericordia y nos bendices aún así Señor sabemos que estás teniendo paciencia con nosotros en algunas áreas y en esas áreas te causamos dolor Señor no queremos servirte a media Señor no queremos hacer cosas hacer cosas que te agradan y cosas que detestas no queremos estar Señor de aquí para allá queremos queremos que nuestra vida esté completamente sometida a ti que uses un vaso limpio Señor no un vaso medio limpio Señor medio sucio si es necesario Señor que quebrantes que deshagas vuelve a hacer esta vasija Señor vuelve a transformarnos y que todo lo que hagamos Señor de aquí en adelante sea de continuo el bien y no continuo el mal que cada vez vayamos escalando Señor en las cosas buenas que hagamos y no en las cosas malas que hagamos que cada vez busquemos hacer más tu voluntad y vayamos dejando a un lado Señor aquellas cosas que sabemos que no son de tu agrado y si hay cosas que estamos haciendo Señor que pensamos que son buenas pero no son tu voluntad ayúdanos a dejarlas por completo no a medias Señor ayúdanos a dejarlas por completo para que podamos agradarte siempre Señor buscando buscando constantemente tu rostro Padre ponemos en tus manos a este mundo Señor ten misericordia de nosotros ten misericordia Señor de esta humanidad que sabemos que te está causando dolor ten misericordia de nuestros hijos Señor ten misericordia de nuestras amistades ten misericordia de nuestra familia Señor ten misericordia de nosotros haz que cada vez se levanten más personas a llevar el mensaje Señor ese mensaje de arrepentimiento ese mensaje de amor que viene de parte tuya haz que aquellas personas que hemos creído no nos dé vergüenza hablar de ti Señor para que el mundo se arrepienta en el nombre de Jesús Señor toca el corazón de aquellos que se resisten a tener una experiencia contigo toca el corazón de aquellos que están como piedra Señor que no quieren nada contigo para que sean libres de la condenación eterna Señor para que no te causen más dolor Padre haz que cada persona sienta la necesidad de llevar un mensaje Señor a la humanidad para que ya no te causemos dolor Señor para que podamos en cierta forma aminorar el dolor que sientes por la humanidad ponemos en tus manos las peticiones de cada persona que se ha unido en oración guárdales Señor bendíceles y suple cada una de sus necesidades conforme a tu voluntad dales paz dales tranquilidad dales esa confianza en que tú estás sobrando en su necesidad ponemos en tus manos el resto del día Señor y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos en el nombre de Jesús lo pedimos te damos gracias y en el nombre de Jesús también lo recibimos amén Señor amén bueno amo gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de estar con todos ustedes que el Señor me les bendiga mucho que el Señor les guarde y que podamos seguir en la presencia del Señor y que el Señor me les bendiga mucho